Bueno, yo soy un moderador que me considero con mucha suerte porque por cuarta vez consecutiva he tenido la confianza de los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista y eso francamente es muy de agradecer. Es verdad que la confianza se trabaja y es verdad que para meter goles hay que estar cerca del área. Por lo tanto, pero sí, me considero una persona con suerte y sobre todo porque me honran con su confianza a mí y al grupo de profesionales que yo represento. Yo creo que hubiera sido un error, eso sí puedo decirlo, no hacer un cara a cara con Sánchez, pero si nosotros vemos lo que pasa en Francia, pues yo veo que Sarkozy debate con Hollande, no con Hollande y con Marine Le Pen y con otros. ¿Hubiera estado mejor que fuera otros? Es probable, pero en todo caso no me corresponde a mí decirlo y lo que sí hubiera sido un error es que no hubiera acudido a ninguno. Yo intenté hacer debates en el 96 y no quiso Al-Nar. Intenté en el 2000, ya no estaba Felipe González, no quiso Al-Nar. Alguien intentó en el 2004 y en ese momento no estaba en la televisión y Rajoy probablemente quería, pero Al-Nar no quiso. Y en el 2008 conseguimos recuperarlo en el último momento con unas condiciones que no eran las óptimas respecto al establecimiento de los tiempos. Cuando la academia llegó allí y gracias a eso se hizo el debate, ya tenían sorteado hasta quién empieza y quién termina, lo tenían todo hecho. Lo tenían todo hecho los partidos y lo habían dejado de hacer, se retiraban porque no había nadie que pudiera atender a esa petición de una señal institucional para todos. Porque costó mucho, pero a mí me parece que estamos en un momento muy denso en debates, eso es muy positivo. Tenemos una estimación de que pueden haberse producido unos 200 en España. Hay que reconocer que Zapatero y Rajoy tuvieron una contribución especial porque cuando no lo necesitaban aceptaron el debate y eso demuestra convicciones. Es muy necesario el cara a cara porque, como dice el profesor Alan Schroeder, no es un combate dialéctico, es una metáfora equivocada, es una selección de personal, es una entrevista de trabajo. Al final uno está pendiente de decir a quién contrato yo de estos dos señores o señoras, quién sean los candidatos, para que dirija mi empresa que se llama España. El cara a cara aporta una información absolutamente incomparable a la que pueden aportar otros debates, entre otras cosas porque ellos están sometidos a la máxima tensión posible, porque están sentados en una mesa el uno frente al otro, con un moderador que debe tener una voluntad de intervención mínima, entendiendo que el protagonista no es él, que son ellos los protagonistas. Con todo eso, el cara a cara es el formato que les desgasta más y puedo asegurar, por otras experiencias anteriores, que salen absolutamente derrotados físicamente porque el cansancio psíquico es altísimo. No nos podemos olvidar que tenemos una generación de políticos en este momento, candidatos a la presidencia del gobierno, muy instruida y con mucha capacidad para el debate. Estoy pensando en Pedro Sánchez, que es doctor en Economía y habla varios idiomas. Una persona decía, es que no habla ni idioma. Bueno, pues esto sí. Estoy pensando en Albert Rivera, que es un campeón de España en debates universitarios, pero que es un doctor en Derecho, estoy pensando en Pablo Iglesias, que es un doctor en Políticas, aunque su formación inicial es Derecho, o estoy pensando en Mariano Rajoy, que es un registrador de la propiedad, o incluso, si quieres, en Solaya Sá de Santa María, que es una abogada del Estado, que son oposiciones que no aprueba cualquiera. Es decir, hay una preparación realmente muy alta, con una capacidad dialéctica, y yo tengo la esperanza, fundada en esos datos, de que probablemente recuperemos un parlamento en el que haya un nivel de debate y un nivel dialéctico más alto del que hemos tenido en las anteriores. Yo no sé si se llegará al de 1977 o 79 o 82, pero en todo caso, es verdad que hemos pasado unos años un tanto grises. Hubo una generación espectacular de comunicadores en la política española durante la transición, y ojalá estemos ahora viendo el renacer de esa capacidad tolatoria. Yo creo que, sobre todo, heredará una España mucho más exigente y con necesidad de reformas urgentes, porque hay cosas que no se pueden dejar eternamente paradas, porque parar el tiempo no resuelve los problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!